Yo no sabía que se podía amar de esta manera Que existe el poder de mover los planetas y abrazar galaxias enteras Si te abrazo a ti Yo no sabía lo natural que se siente no estar en guerra Que nuestras fronteras no tienen barreras y que un beso jura mil penas Si te beso a ti Tus ojos divinos, tu pelo infinito, cintura pintada al pensar La noche y el día, tu alma y la mía se tocan al atardecer Se tocan al atardecer Eres la luz que se filtra en mi oscuridad La decisión más bonita que pude tomar La gravedad Que le sube el olor que anima De mis miedos la gota de paz De mis miedos la gota de paz Se tocan al atardecer Eres la luz que se filtra en mi oscuridad La decisión más bonita que pude tomar La gravedad La gravedad Que le sube el olor que anima De mis miedos la gota de paz De mis miedos la gota de paz Y es que tú me darás Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Gracias por ver el video